Vengo llegando para el barrio, tomando un vino recontramamado Hace dos días que me escapé y mi germo me quiere matar Cuando llegue para cazar con un palo, de seguro me va a dar, de seguro me va a dar Mi amor no te calenté, me fui con la vagancia a querer No piensas que te fui a engañar, si de tanto vino tinto no me pude ni parar No me pude ni parar Yo era el tecladito, para todos los loquitos Y no se, porque arranque, porque arranque Vengo llegando para el barrio, tomando un vino recontramamado Hace dos días que me escapé y mi germo me quiere matar Cuando llegue para cazar con un palo, de seguro me va a dar, de seguro me va a dar Mi amor no te calenté, me fui con la vagancia a querer No piensas que te fui a engañar, si de tanto vino tinto no me pude ni parar No me pude ni parar Vengo llegando para el barrio, tomando un vino recontramamado Hace dos días que me escapé y mi germo me quiere matar Cuando llegue para cazar con un palo, de seguro me va a dar, de seguro me va a dar Mi amor no te calenté, me fui con la vagancia a querer No piensas que te fui a engañar, si de tanto vino tinto no me pude ni parar No me pude ni parar Y no sé, porque arranqué, porque arranqué Vengo llegando para el barrio, tomando un vino recontramamado Hace dos días que me escapé y mi germo me quiere matar Cuando llegue para cazar con un palo, de seguro me va a dar, de seguro me va a dar Mi amor no te calenté, me fui con la vagancia a querer No piensas que te fui a engañar, si de tanto vino tinto no me pude ni parar No me pude ni parar FECA RECORD No piensas que te fui a engañar, si de tanto vino tinto no me pude ni parar No piensas que te fui a engañar, si de tanto vino tinto no me pude ni parar